Yo de que lo hice a los fanáticos, les deseo una feliz navidad, profesor, año nuevo. Y primeramente gracias por apoyarnos en este proyecto. Un momento muy especial porque es una época que nos une a cada familia, ¿sabes? Bueno, en verdad que se cuiden mucho porque estos tiempos no son andadas mucho en la calle y que se queden con su familia, que es lo más importante. Disfrutar lo más que puedan y que Dios los bendiga. Nada a las fanaticadas, que se cuiden. Que gocen mucho la Navidad, que estén tranquilos en su casa. Que saben que la Navidad se pone muy peligrosa en la calle. Les deseo lo mejor en esta Navidad, que la pasen bien con sus familiares. Tomen la Navidad con precaución y disfrútenla al máximo, que si Dios quiere el 2022 será mejor. Bueno, les deseamos una feliz Navidad y propio año nuevo. Pásenla en familia y se les quiere mucho que Dios los bendiga. A las fanaticadas, que sigan disfrutando del juego hoy en día y que en Navidad busquen a su familia. No se quieran llevar el mundo por delante. Disfrutar cada momento de esta Navidad y de los días que Dios nos brinda. Feliz Navidad para todos. Pásenla bien, que se cuiden. O que disfruten la Navidad. Pásenla tranquilo en familia y si van a tomar, lo manejen. Bueno, una feliz Navidad para todas las fanaticadas de la Liga Lidón. Y síganse dando cita a los estadios que van a disfrutar mucho. Que Dios los cuide, los proteja, los bendiga para siempre y feliz Navidad. Que se cuiden, que la pasen en familia, que aprovechen siempre de su familia, que es muy importante. Muchas bendiciones y que Dios los bendiga mucho. Que se cuiden, que después del 24 el otro día y después del 31 también sigue la vida. No importa quién sea, de qué equipo sea, pero que pasen una feliz Navidad y que Dios les bendiga a todos. Que estos tiempos han estado un poco difíciles. Gracias a Dios estamos aquí y que las bendiciones de Dios acampen cada uno de ellos. Bueno, que se cuiden mucho. Fanaticada del pueblo dominicano. A la fanaticada del béisbol, que el apoyo es muy bueno. Sigan la Liga, que hay mucho talento, muchos veteranos y así podemos aprender todo lo que nos interesa del deporte y a los fanáticos como fanáticos de aquí. Bueno, que la pasen en familia. Tranquilos, no hagan desarruegos. Y que le den gracias a Dios por todo. Y que tengan una feliz Navidad y un propio año nuevo.